Hola que tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este unboxing un desempaquetado tenemos en nuestras manos el Motorola G8 Power Lite un equipo como podemos ver con una funda por así decirlo un forro que le provee el operador celeste Telcel y como podemos ver en la parte trasera pues tenemos algunas especificaciones algunos highlights de este dispositivo como puedes ver es un equipo que trae una batería de 5000 miliamperios una pantalla o un panel de 6,5 pulgadas resolución hd plus un procesador mediatek helio p35 con una memoria de 4 gigas de ram 64 gigas de almacenamiento que puedes expandir hasta 256 gigas vía tarjetas micro sd y bueno pues podemos ver aquí los sellos vamos a llamar a nuestra amiga la navaja para que haga acto de presencia en este momento bueno pues sabemos estamos ya cortando esta parte de la etiqueta y bueno pues vamos a cortar de este otro lado y bueno por cierto si te está gustando este tipo de contenido pues dale un super poderoso un buen like y bueno pues estamos aquí cortando por último esta etiqueta y bueno pues en lo que estamos cortando la etiqueta te voy a mencionar que la cámara frontal de este equipo es una cámara de 8 megapíxeles con una apertura 2,0 la cámara trasera son tres cámaras una cámara de 16 megapíxeles de 2 megapíxeles para la profundidad y otro de 2 megapíxeles para fotografías macro hemos abierto aquí la caja y como podemos ver viene aquí el equipo totalmente sellado nos regala o viene cuando compras el equipo viene una funda de plástico de silicón y bueno pues vamos a levantar esta otra tapa donde podemos ver los manuales y la póliza de garantía así como la herramienta de extracción o como le llamamos por acá el famoso pinchito esta herramienta con la cual vamos a insertar la memoria micro sd y la nano sim y bueno como siempre a diferencia de otros canales yo si te recomiendo que le eches una leída a los manuales para que le saques el mayor provecho posible a tu dispositivo y bueno pues que más tenemos por acá tenemos un adaptador de 10 watts un adaptador normalito no es turbo power y un cable de datos que es usb a micro usb como podemos ver es aquí son prácticamente todos los accesorios que acompañan a este dispositivo el motorola g8 power light que por cierto lo vas a encontrar en dos colores en azul ártico y en otro que se llama blue light me parece y bueno pues vamos a levantar esta funda que mira vamos a ver algunas de las puntos relevantes de este equipo que lo que más llama la atención de este equipo pues es la batería una batería de 5000 miliamperios que seguramente nos va a durar un poco más de dos días como lo hicimos con el motorola g8 power que por supuesto si me estás siguiendo en este canal seguramente habrás visto el vídeo en dos días con el equipo y bueno pues vamos a quitarle esta funda para apreciar más de cerca este color que por cierto viene así como dos tonalidades podemos apreciar que se ve en un tono azulado un poco más claro en la parte superior y en la parte inferior un poco más oscuro podemos apreciar en la parte detrás una bocina este equipo trae una bocina en la parte trasera lo que es la tapa es de policarbonato o lo que viene siendo plástico los marcos también son de plástico la pantalla es de cristal y bueno pues vamos a levantarle aquí la calcomanía para poder apreciar a detalle este equipo y bueno pues poder proceder a encenderlo bueno pues aquí está vaya si está bien pegada esta calcomanía ok ya la estamos levantando y bueno aquí vamos a ponerla a un lado y bueno pues aquí podemos apreciar un notch tipo gota donde se aloja o donde se encuentra la cámara frontal que como te comenté es de 8 megapíxeles y bueno pues podemos apreciar el equipo en lo que enciende un sensor de debollas dactilares en la parte de lo que es el logo de motorola tenemos el módulo de cámaras un sensor de cancelación de ruido y bueno pues aquí vamos a esperar lo que enciende el equipo y lo vamos a configurar pues ya tenemos aquí el equipo configurado y como podemos ver es un equipo pues bastante ligero de hecho en la mano se siente bastante bien se siente con una textura en el botón de encendido y bueno pues rápidamente vamos a entrar a la parte del almacenamiento donde nuestro equipo está ocupando más o menos el 20% del sistema operativo prácticamente de esos 64 gigas y tenemos 12.74 gigas que son los que está utilizando el equipo de esos 64 y bueno pues prácticamente no tenemos nada no tenemos música ni fotografías ni juegos ni nada por el estilo y bueno pues ahí podemos apreciar el notch tipo gota en la parte del centro y bueno el sistema operativo que viene en precargado en este equipo es el sistema operativo Android 9 Pie que bueno en una parte pues si me sorprende porque yo esperaba ver Android 10 pero pues esperemos que este equipo llegue a la actualización de hecho vamos a revisar aquí para que veas que estamos en este es en esta parte del sistema operativo que es el Android 9 y bueno pues prácticamente este es el desempaquetado así que si te gustó este vídeo por el contenido por lo que te estoy trayendo dale un super poderoso y un buen like a este vídeo ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si eres nuevo si eres nuevo por acá pues que esperas amigo suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad que tengas un excelente día pásatela super chido y nos vemos en un próximo vídeo adiós